Estamos de regreso y están con nosotros el doctor Efraín Flores y el maestro Miguel Lira, ambos integrantes del Sindicato de Salud en Guanajuato, el Sindicato de la Secretaría de Salud. Y ustedes se postularon para una convocatoria para renovar la dirigencia que semanas pasadas, doctor. Así es. Mira, resulta que en la Secretaría de Salud cada tres años se renueva el sindicato. En esta ocasión tardó año y medio después de cumplir esos tres años. Para que saliera la convocatoria. Déjeme nada más hacer una precisión, porque vi la información que me mandaron. Son 17 mil afiliados al sindicato en Guanajuato. Bueno, Guanajuato tiene un promedio de 20 mil trabajadores en la Secretaría de Salud. Un promedio de 2 mil 800 a 3 mil pertenecen a la sección 46, que es el Hospital General de León. Y el resto es la sección 37, 17 mil trabajadores. Y en este caso era la sección 37. Así es. Bueno, pues para aquilatar la importancia de esta organización. Así es. Entonces, cada tres años se debe renovar el sindicato y deseamos, tardó año y medio para que saliera la convocatoria. Y nosotros estábamos... El actual dirigente, el dirigente que estaba convocando, o que era el que terminaba, es Martín Cano. Sí, aunque él no convoca, bueno, directamente no convoca, pero sí debe depender de él que salga la convocatoria. Viene directamente de México, del Comité Ejecutivo Nacional, para que pueda darse a conocer en todo el estado. Ahora, déjeme también, esto es importante. Martín Cano, ¿cuántos años lleva al frente de la sección 37? Actualmente lleva un promedio de 27 o 28 años. ¿Se ha reelecto nueve veces? No tanto que se haya reelecto. Lo que pasa es que nuestros estatutos y reglamentos nos dicen que puede haber máximo dos reelecciones. En esta ocasión ya es la tercera de él. ¿Y cómo acumuló 27? Pero lo que pasa es que él ha puesto, deja a una persona de su entera confianza para que él pueda seguir manejando, lo deja tres años. Como el Bester Gordillo en el CENTE, digamos, o Fidel Velázquez en la CTM. Exactamente. Y esta vez ustedes decidieron que era la oportunidad para un cambio en el sindicato. Sí, definitivamente, porque aparte la gente nos lo estaba diciendo, en todo el estado se necesitan muchos cambios. Se han dejado de hacer muchas cosas y que pensamos que es a lo mejor ya la ceguera de rutina por tanto tiempo de estar haciendo lo mismo. Yo estoy convencido de que en estos puestos no deberíamos de durar tanto, deberíamos de estar, no sé, cuatro, cinco, seis años. Pero no más, porque tenemos una ceguera de rutina y dejamos de hacer muchas cosas que perjudican a todos los trabajadores, como es el caso de nosotros. Tenemos muchos riesgos de trabajo, no se han hecho las visitas a las unidades. Tenemos nula presencia del sindicato en muchas de las unidades, que son 650 unidades en todo el estado, entre hospitales, centros de salud. Con el crecimiento del Seguro Popular, imagino que también el trabajo ha cambiado mucho las condiciones. Sí, definitivamente, porque ha aumentado mucho el personal, han aumentado las unidades de salud y se han ampliado las carteras de servicios. Pero esto que se está dejando de hacer, pues también afecta a la población, porque tenemos que a veces estar suspendiendo cirugías, a veces nada más por un foco que le hace falta a la lámpara. Entonces, hay comisiones de seguridad y higiene que deben vigilar esta situación para que no esté pasando. Entonces, creemos que una renovación sindical definitivamente nos daría a ganar a todos en el estado de Guanajuato. Entonces, ¿cómo fue la elección? ¿Cuántas planillas se inscribieron? Éramos tres planillas y solamente se inscribió una, que es la misma que ya ha estado, la planilla verde, que encabeza José Martín Cano Martínez. A nosotros, en el caso mío personal, fue porque tres firmas no coinciden con la credencial del elector. No les dieron el registro. No nos dieron el registro. ¿Como planilla? ¿Cuál era su color? Sí, planilla círculo marrón. Sí, muy bien. Y no nos dieron el registro por esa situación. En el caso del maestro Lira. Sí, bueno, yo represento a lo que es la planilla círculo rosa. O sea, aquí están dos planillas. Exactamente, dos planillas que, pues bueno, lo que está sucediendo aquí en Guanajuato es una situación aberrante, porque sabemos que la democracia, pues no se gana en la mesa. Los trabajadores de salud, a través de nuestra representación, presentan una inconformidad. O sea, ustedes tampoco los dejaron registrarse. No hubo un registro. O sea, los tumbaron, no hubo necesidad de llegar a las urnas porque llegó como único candidato Martín Cano. Exactamente, inclusive aquí, señor Cuellar, por ahí hicimos impugnaciones ante el Comité Ejecutivo Nacional. No nos han dado respuesta hasta la fecha. ¿Quién dirige a nivel nacional el sindicato de la Secretaría? El diputado Joel Ayala. Joel Ayala. Bueno, él es el senador, perdón, el senador Joel Ayala es el presidente de la FEDSE, que es la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado. Y a nivel de la Secretaría de Salud, de los sindicatos de salud, es el diputado Marco Antonio García Ayala, que es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Y quien vino del Comité Ejecutivo fue el doctorado, que de alguna manera vino a ser una faramalla política, una faramalla y una burla hacia el trabajador de la salud, en donde no se permitió el registro de ninguna de las planillas. Días antes se presentaron violaciones precisamente a todo el proceso electoral. Se estaba convocando al personal de salud en la ciudad de Celaya para otorgar préstamos a diesta y siniestra. Se empezaron a hacer licencias sindicales de personal. Aunque iba solo, de todas maneras hizo toda esta serie de maniobras. Así es. ¿Pusieron urnas? ¿La gente fue a votar? Sí se pusieron urnas, de la que yo me di cuenta, que es mi centro de trabajo a donde correspondo, porque realmente hubo muy, muy poca gente que acudió a votar. No sabemos realmente con cuántos votos haya quedado. ¿No es transparente la elección? ¿No hay un órgano que diga votaron tantas gentes? Pues realmente no. Se habla de cuatro mil y tantos votos, pero realmente nunca ha tenido esos votos. Aunque haya ganado, siempre ha estado con un promedio de dos mil, dos mil quinientos votos. Primero, porque la apatía que haya hacia el sindicato de todos los trabajadores de la Secretaría de Salón hace que no vayan a votar, no votan. Si siempre gana el mismo, pues dicen para que vayan. Como cuando ganaba el PRI siempre las elecciones. Así es. Bueno, ¿y qué van a hacer ante esto? ¿Qué recursos les otorga la ley? ¿Hay cambios en las leyes ahora? ¿Qué se puede hacer? Sí, definitivamente contamos con las reformas que hay a la ley en donde ya se incluye el trabajo de los sindicatos. Anteriormente estaban los sindicatos manejándose autónomamente a diestra y siniestra, hacían lo que querían sin que nadie los vigilara. Ahora ya no. Ante esto nosotros pusimos... ¿Es la ley federal del trabajo? Así es, en la ley federal del trabajo. Y ante los tribunales también se tiene ya injerencia con los sindicatos. Por eso es que nosotros pusimos un amparo ante el Tribunal de Distrito del Estado de Guanajuato, el cual se estará resolviendo a más tardar en los primeros días de febrero. Y en base al resultado... ¿Qué es lo que reclaman del amparo? El amparo consiste... ¿Por la elección o por la eliminación de los planes? No, es impugnar prácticamente toda la convocatoria, todo lo que se hizo desde la convocatoria hasta las elecciones, para que se pudiera emitir una nueva convocatoria y así la gente tenga la oportunidad de elegir a la persona que más confianza le tenga para que vigile sus derechos. ¿Qué les dicen los abogados? ¿Se unieron las dos planillas en esta demanda? Ahorita precisamente estamos en esa línea de unión porque pues llevamos el mismo objetivo, el mismo objetivo de la democracia, el mismo objetivo de participar. ¿De no a la imposición? Y no a la imposición. Yo creo hoy en día nos da mucho gusto que en la Secretaría de Salud hay gente muy preparada, gente con una escuridad elevada, que muy difícilmente ya con un sermón, un discurso, una verborrea podamos de alguna manera sumarlos a nuestro favor. Ellos ya tienen una cultura de rendición de cuentas, una cultura de transparencia. Hay uno de los puntos muy importantes que nos han estado demandando los trabajadores que en uno de los puntos de los formalizados se está formalizando gente allegada únicamente a lo que es el sindicato, a los delegados, no hay justicia social. Dándoles base, pues. Exactamente, no hay inclusión y no hay transparencia porque al final de cuentas quienes están formalizando una parte es allegados a este mismo sindicato. Además del recurso jurídico, ¿están haciendo trabajo con la gente? O sea, también sería bueno tener respaldo porque quieren que las cosas cambien, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que tenemos el respaldo de miles de trabajadores de esas 650 unidades distribuidas en todo el Estado. Es por eso que nosotros nos animamos a competir en esta convocatoria porque había mucha gente que nos impulsaba a ello. Entonces, sí tenemos miles de seguidores, seguimos en contacto con ellos. El día jueves, 10 de diciembre a las 5.30 de la tarde, tendremos una manifestación pacífica en la calzada, en el arco de la calzada. ¿Cuándo dijo? ¿10? El 10 de diciembre, pasado mañana a las 5.30 de la tarde. Estamos esperando allí, pues, ahorita un promedio de 800 personas que vienen de todo el Estado. No queremos desgastar a todos y que en una sola manifestación los tuviéramos. Esto es únicamente para mostrar el descontento que tenemos ahorita por lo sucedido. ¿Cuándo se resuelve el amparo, me decían? A principios de enero a Mazarra. ¿Todavía? Sí. ¿Pero es una primera manifestación también para mantener a la gente informada? Así es. Así es. Y que de cualquier manera seguimos haciendo nuestras reuniones, seguimos en contacto con toda esa gente que nos depositó la confianza para poder contender por el cargo al secretario general. Y así nada más como comentario para que la gente que nos está escuchando tenga una idea clara de cuál es esta situación que pasa. Aquí, cuando menos en los últimos nueve años, se han dejado de hacer más cosas que nunca y es cuando hemos tenido más trabajadores en la Secretaría de Salud y por lo tanto se están aportando más cuotas sindicales. Y en esos nueve años no hemos tenido rendición de cuentas de las cuotas sindicales. Cuando la ley nos marca... Claro, la ley nos marca que cada seis meses nos deben decir en qué se están invirtiendo nuestras cuotas sindicales. ¿Tienen idea de un monto aproximado anual de cuotas o mensual? Bueno, la cantidad es elevada, estratosférica y aparte de que no hay esa rendición de cuentas, también se desconoce el patrimonio sindical que tienen los trabajadores, aún así cuando lo marcan los estatutos, en donde ya no es una cuestión a lo mejor de punto legal, sino que él también tiene que ver con una cuestión de ética política en donde tiene que ver hoy en día una rendición de cuentas. Yo creo que haya mucha ética política ahí. Si le eliminan a las planillas, elige solo, reparte plazas. Claro. Vamos a estar atentos a lo que ocurre, a la manifestación del jueves y también a la resolución del amparo. Y los invito a que estemos en contacto, que regresen aquí cuando sea necesario que haya novedades en el movimiento. ¿El papel de la Secretaría, de la Autoridad, del Secretario de Salud, se mantiene al margen? ¿Cómo es? Pues definitivamente se ha mantenido al margen. ¿No hay complicidades ahí con las líneas? Yo pensaría que no. Yo pensaría que no, porque esto depende directamente de México, del Comité Ejecutivo Nacional. Y ahorita, bueno, pues sabemos que los sindicatos no son injerencia de la autoridad ni tampoco del gobernador. Sin embargo, sí queremos que el gobernador y nuestro secretario de Salud sí se enteren de la situación real que está pasando para que ellos sepan por qué estamos tratando de defender esta convicción que tenemos de que debe haber un cambio, se necesita un cambio. Y vuelvo a repetir, con esto estaríamos ganando todos porque se garantizarían los servicios de salud de una manera digna y oportuna. Y aparte, mejoraríamos todos los trabajadores en nuestras condiciones laborales, en nuestras condiciones económicas, sociales, etcétera. Entonces, sí es necesario que ellos estén enterados realmente de cuál es la situación que prevalece ahorita en el sindicato. Muy bien, pues muchas gracias. Les parece que estemos pendientes de lo que pase. No, pues agradecemos más que nada al señor Cuellar. Estos medios masivos tienen gran peso precisamente para que se difunda a toda la base trabajadora el objetivo que se pretende, tanto la planilla que encabeza el doctor, así como la planilla de Círculo Rosa que encabeza su servidor, el maestro Lira. Y esperamos que en ese espacio y los logros que se pretenden realizar para tener una línea de inclusión en la participación, pueda esto mejorar el ambiente favorable del trabajador. Para resumir un poco, si el fallo del amparo es a su favor, se tendría que reponer el procedimiento, volver a convocar y hacer todo un nuevo proceso. Así es, definitivamente, y es lo que estamos esperando que suceda porque está bien fundamentada la impugnación que estamos teniendo. Realiza. Muy bien. Bueno, pues ahí tiene usted 17 mil trabajadores en la Secretaría de Salud, en una de sus secciones, la otra es más pequeña, un tema que va a traer todavía muchas consecuencias en los próximos días y también en el año que inicia. Yo le agradezco al doctor Efraín Flores y al maestro Miguel Lira que hayan estado aquí presentes para compartirnos lo que está pasando ahí en la Secretaría de Salud, sección 37 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ir a la pausa. Regresamos francamente cuando volvamos.